Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo de Argentina y voy a cantar un tema Yo tomo licor de Amar Azul, ¿verdad? Bueno, un gran cariño, de verdad, a los chicos Gracias, YouTube, por esta plataforma mundial Bueno, dale, vamos, para que está todo esto Esto es súper improvisado Yo lo grabo con un celular esto, ¿eh? Con un celular, un micrófono, mirá Regular, nada más, ¿eh? Es a todo sacrificio pulmón y... Y cuesta muchísimo Mucha energía, dale, vamos Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La copia me divierte y me excita Salgo a caminar, me pierdo en las noches Vivimos con las abuelas, junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Por la noche me la paso divirtiéndome Por la noche me la paso delirándome Yo tomo licor, yo tomo cerveza A mí me gusta y me gustan las chicas La copia me divierte y me excita Salgo a caminar, me corro boliche Me grito en las noches Mi abuela, junto a mis amigos Por la noche, por la noche En la noche me la paso divirtiéndome Por la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Hoy es miércoles ¿A dónde voy? ¡Chau, gracias! ¡Chau, gracias! ¡Oh, buena onda! ¡Chau, gracias! ¡Chau, gracias! ¡De verdad!